Dei Cooper el Real Naranara na White Shark Planet Naranara na Cooper el Real Naranara na Todo eso que tu tienes me gusta a mi Me gusta la forma en que tu me haces sentir Dale nena conmigo no te pongas dificil Cooper el Real Que yo se que tu quieres sentir mi boca A mi tu cuerpo tambien me provoca Yo se que tu quieres ser para mi Quiero una noche sin fin Se que tu quieres sentir mi boca A mi tu cuerpo tambien me provoca Yo se que tu quieres ser para mi Quiero una noche sin fin Ven pa lo oscuro mientras mas yo te calculo Mientras mas nos conocemos y la ropa nos quitamos Tal vez si nos entendemos nuestra piel nos devoramos No respondo si te gustan mis besos apasionados Ven pa lo oscuro mientras mas yo te calculo Mientras mas nos conocemos y la ropa nos quitamos Tal vez si nos entendemos nuestra piel nos devoramos No respondo si te gustan mis besos apasionados Todo eso que tu tienes me gusta a mi Me gusta la forma en que tu me haces sentir Dale nena conmigo no te pongas dificil Cooper el Real Que yo se que tu quieres sentir mi boca A mi tu cuerpo tambien me provoca Yo se que tu quieres ser para mi Quiero una noche sin fin Se que tu quieres sentir mi boca A mi tu cuerpo tambien me provoca Yo se que tu quieres ser para mi Quiero una noche sin fin Hagamos el amor Hagamos el amor hasta que llegue el amanecer Tantas ganas de sentirte dentro Tantas ganas de sentir tu piel Hagamos el amor hasta que llegue el amanecer Tantas ganas de sentirte dentro Tantas ganas de sentirte dentro Yo se que tu quieres sentir mi boca A mi tu cuerpo tambien me provoca Yo se que tu quieres ser para mi Quiero una noche sin fin Se que tu quieres sentir mi boca A mi tu cuerpo tambien me provoca Yo se que tu quieres ser para mi Quiero una noche sin fin Se que tu quieres sentir mi boca Y sé que tú quieres ser para mí, quiero una noche sin film Haciendo esto una vez más, yo soy The Cooper en real White Shark Planet, y tiene extraterrícula Viviendo en esta película, controlando el área Con la maquinaria, The Cooper en real